Esta inauguración formal de este lugar tan importante para nosotros es un día especial también a 47 años de la muerte de General Perón. Y bueno, qué decirles, ¿no? Contentos, contentos de poder compartir estos tiempos tan agitados y tan difícil. Agradecer a los compañeros que tuvieron que hacer varios kilómetros para estar acá junto a nosotros. En el 2015 habíamos anticipado que la marcha atrás era un cambio y que también podía ser eso lo que sucedía. Lamentablemente, a más de un año y medio de aquel debate presidencial de noviembre del 2015, hoy tenemos que decir lamentablemente que teníamos razón. Cuando te prometían que no iba a haber devaluación, que no iba a haber aumento de las tarifas, cuando no se iban a perder lo que se había ganado. Este año y medio nos demostraron de qué nos vinieron. Pero no está mal creer, está mal mentir. La gente creyó en ellos y hoy hay mucha gente que está enojada, confundida. También tenemos que hacer autocrítica de las cosas que habremos hecho mal. Pero aquí estamos, poniendo el rumbo en un momento muy complicado de la Argentina. He caminado toda la segunda sección electoral. He estado en San Nicolás, Varadero, San Pedro, Ramallo, obviamente a Recipes, Sarmiento, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Terga Vino. Y en todos lados sucede lo mismo. No les alcanza la plata, los aumentos son desmedidos. Lo que quería decirles, hace muchos años que estoy trabajando en el salto desde lo que es la militancia social. Cuando estamos en una asociación civil a trabajar, y la verdad que hicimos muchas cosas, tuvimos muchas actividades, pero a muchos de los miembros de esa ONG, que no era partidaria en un principio, nos dimos cuenta que podemos ayudar a la gente, podemos tapar agujeros, pero no le podemos cambiar la vida a nadie. Las vidas de las personas se cambian con decisiones políticas en una democracia. Por eso empezamos a participar en política siempre teniendo en cuenta trabajar para el que menos tiene y para el que más necesita. Y bueno, la idea de esta participación también es entender que en nuestro distrito estamos sufriendo las políticas que muchas veces vemos en estos dos últimos años que son a nivel nacional. Pero en salto, durante el año pasado, cerraron 137 negocios. Y bueno, también vemos la desocupación, vemos todos los problemas, las personas que trabajan de changas que no las tienen, cuando antes siempre había alguna posibilidad. Y bueno, eso es parte de políticas públicas que están tomando en nación, que repercuten en nosotros y que no piensan en el pueblo. Por eso, bueno, asegurarles que nosotros vamos a trabajar para que eso no pase desde el lugar que nos toque ocupar. Y es un orgullo participar de este equipo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.